Ya no puedo más seguir haciéndome caso Porque la cosa va rumbo al fracaso Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene la sed Yo soy la que tiene el sabor Que tus amigos le gustan Y si te gustan Tú eres quien tiene la culpa Te están cayendo pasados Ahora no lloró Y a tu cosa se le pasa La que manda soy yo Y a tu cosa se le pasa Ahora no lloró Y a tu cosa se le pasa La que manda soy yo Dime qué cosas has hecho Por salvar esta situación Yo siempre le he hecho creer A la gente que eres el mejor Pero tu paga motrieta Se te aflojó el pantalón Y como llevo tu talla Ahora no lloró No lloró Te están cayendo pasados Ahora no lloró Y a tu cosa se le pasa La que manda soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!